¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿O para alguien dile, mi Dios es bueno? Dígaselo por favor, al que le queda detrás, dígale, mi Dios es bueno. Aleluya, Dios bendiga a los pastores que están acá, Dios bendiga al pastor Fernando Fleming, Dios bendiga a su congregación, Dios bendiga de manera especial cada pastor que está aquí gozándose en esta actividad, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres de Dios, que se han congregado en este lugar para gozarnos en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dígale a los organizadores de este evento, aleluya, soy su hermano Emmanuel Bautista, venimos de la ciudad de Santo Domingo y estamos aquí para gozarnos en el Señor con usted. Nos hemos gozado con los mensajes que han pasado y yo creo que vamos a continuar en esa misma línea. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, Joel capítulo 3 verso 9, poderoso es el Señor. Aleluya, Dios ha sido bueno, ¿cuánto lo creen? Joel capítulo 3 verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto, proclamá esto entre las naciones, proclamá guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerras, forja que espada de vuestros azones, lanzas de vuestros oces, y diga el débil. Por favor, tópale a alguien y díselo. Agarra a alguien, por favor, dígale, y diga el débil. Dile, dile, te siento como medio apagadito, por favor, muévale la mano que usted no se va a contaminar. Dígale, diga, diga el débil. ¿Habrá un guerrero aquí que habla lengua todavía para ahora? ¿Habrá alguien que danza como David aquí? ¡Linota! Padre, pero qué locura, estoy hablando en otro idioma, Lencho. Esto es para gente de guerra nada más, que no sea de guerra, que se vaya ahora. El que no hable lengua, tú caiga. Dile, dile, te siento demasiado cómodo. Y aquí vinimos a pelear, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Habrá tu agua! ¡Vera, mira, huicuay! ¡Dios mío, pero qué locura, qué locura! ¡Habrá un guerrero que habla lengua y agua! ¡Abre tu boca, mueve tu lengua y agua! ¡Habrá! ¡Ay, cambau, fay! Deme cinco minutos ahí, por favor, sienta. ¡Ay, cambau, ni! ¿Qué combina janacucutujucu? Escúseme, miren, los diplomas míos yo los dejé en mi casa, en la iglesia yo no me acuerdo de eso. ¡Ustacao! Cuando el Espíritu de Dios me toca, yo hago lo que Él quiera. Aunque los éticos se molesten. ¡Aquí, hija! ¡Calino, guía! Y había un loco, y más loco que yo, llamado David. Que una gloria lo visitó y él se sentía agradecido. Y no hay una alabanza que usted tenga más celo para dársela a Dios, que una alabanza de agradecimiento. Porque yo siempre he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Y todo el mundo va a adorar, dependiendo a lo que Dios haya hecho en su vida. Por tanto, la alabanza que tú agradeces a Dios, es una alabanza que tú celas. Porque nada más tú y Dios saben lo que te ha costado el por qué tú estás agradeciendo. Y muchas personas, al no entender el motivo de tu alabanza, te va a llamar y te va a criticar. Incluso van a decir que tú estás desconectado a la realidad, y que sencillamente estás anticuado. Le pasó a David, ¿se acuerda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que no conocen de donde Dios te ha sacado, ellos sencillamente critican. Y te ven danzando y glorificando y dicen, no tienes ética. Se le fue la educación. Mira, baby, tranquilo, mira, óyeme. Yo era un campesino, alicado, y vivía en el campo allá con los bueyes, dijo David. Padre, qué gloria. Y el Espíritu de Dios me tomó y me puso aquí a reinar. Yo no tenía nada y ahora lo poseo todo. Entonces tú no me puedes limitar, porque cuando yo no tenía nada, el único que estaba ahí era Dios. Yo estoy hablando con un Bartimeo que está aquí, que va a decir, mira, déjame tranquilo adorar, Sama. Porque yo era ciego y ahora veo a alguien que grite a mí. ¿Dónde está la gente de guerra que vino a adorar a Dios aquí? Alguien tiene que decir, mira, déjame tranquilo, déjame tranquilo, por favor. Va, porque Él visitó a mi familia. Él bendijo a mi casa. Dile, déjame tranquilo, porque yo vengo a adorarle. Dios sabe lo que hace, ¿cuántos lo creen? Porque hay niveles que no es para todo el mundo. Miren, los niveles en Dios se respetan. La gente habla de gloria sin conocimiento, porque es fácil transmitir lo que usted escucha. Pero cuando tú lo conoces, las cosas son diferentes. Hablar de gloria a gente que sabe quién es Dios, es un asunto de responsabilidad. Y es un asunto serio. Porque todo lo que usted conoce va a ser perseguido por eso. Todo lo que usted conoce en el mundo espiritual, usted va a tener una consecuencia de eso. Incluso, llegar, entrar, adquirirlo es fácil. El problema está en mantenerlo. Obtener victoria, cualquiera lo hace. Hablar lengua, cualquiera lo hace. Prenderse en un momento de su vida, cualquiera lo hace. El reto está que pasen 20 años y tú sigas con la misma unción. El reto está, aunque, oiga bien, porque muchos empiezan. Usted se acuerda cuando usted inició esta guerra. Muchos guerreros empezaron con usted. Mucha gente que iba más rápido que usted también. Y decía, tú no estás actualizado. Yo tengo una unción más fuerte que tú. Pero de repente, cuando vino la guerra y vino el problema. Entonces, los que iban acelerados no están aquí. Los que decían que tú no están aquí, pero tú sigues aquí. ¿Alguien no entiende lo que estoy hablando? Entonces, a mí me parece que esto no es un asunto de velocidades, sino de resistencia. Esto es un asunto de que, ah, sí, sí, sí. Porque cualquiera puede brincar en un momento. El problema está en permanecer de pie después que viene la guerra. Porque hay creyentes que son tan sencillos, son tan especiales. Que no aguantan una crítica. Porque ellos son sencillamente estrella de cine. Alabados sea Dios. Yo no sé si a usted le preguntaron cuando usted se convirtió. Que usted venía para, aleluya, para una exhibición de talento. Yo vengo a decirle que usted no está aquí para exhibir nada. Usted está aquí en un campo de guerra. Aquí te van a criticar las personas que tú nunca esperas que te van a criticar. Aquí se van a rebelar contra ti. Aquellas personas que un día te dieron, tú le diste la mano. Y un día le diste comida. Y si tú vivieras el evangelio por sentimiento. Entonces tú agarras y te yes de una besa. Pero aquí no estamos por sentimiento. Alguien es tiendo lo que estoy hablando. Aquí esto es un campo de guerra. Aquí hay que morir con los sentimientos. Bueno, si tiene la piel de delfín. Cámbiatela de cocodrilo. Porque aquí hay que aguantar para estar de pie. Alí canso. Alguien que grite amén. Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. No, me cambiaron el sur. Me cambiaron el sur. Me cambiaron el sur. Acá andale. Estamos en la tierra del legendario Uluay. Acá un sur. Madre, que gloria. Dios viene a hacerle un llamado. A gente de guerra. Y Dios viene a alertar. Porque vienen cosas más fuertes que las que estamos viviendo. Vienen cosas más fuertes que las que estamos viviendo. Se levanta el profeta Joel. Uno de los profetas más antiguos de la Biblia. Un hombre que profetizó lo que nadie había vivido. Un hombre. El primero que se levantó y dijo. Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Porque es fácil profetizar lo que todo el mundo dice. Pero profetizar lo que solamente Dios habla es otra cosa. ¿Cuánto le dicen al Señor? Y de repente se para. Aleluya Joel. Y dice Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar. Iba Dios a levantar adoradores. Iba Dios a levantar misioneras. Gente que iban a tener encuentro en el mundo espiritual con Dios. Pero la gloria no se detiene ahí. El profeta también recibe un mandato. Y es un mandato de guerra. Alabado sea Dios. Me parece que a todo el mundo le gusta la bendición. Me parece que a todo el mundo le gusta que le pongan la mano y le digan Dios te va a prosperar. Me parece que a la gente le gusta que usted vaya a su casa. Unte su mano con aceite y enciendo pared blanca que tenga toda la mancha de aceite. Diciendo esta casa de Jehová. A la gente le encanta eso. Alguien que grite a mí. Alabado sea Dios. Que tiren aceite por todos lados. Porque así es que se sienten seguros. Así es que se sienten protegidos. Así es que se sienten que de repente la unción está sobre ellos. Pero hay una palabra que este hombre de Dios que habló de gloria. También habla. Y dice la escritura que habla de guerra. Diga conmigo guerra. Diga conmigo guerra. Mire si hay guerra es porque hay algo que viene que está causando esa guerra. Si hay guerra es porque hay algo que viene detrás de eso. Las bendiciones de Dios no son cómodas. Las bendiciones de Dios son atacadas. Y hoy hay gente que están aquí en este congreso. Que están viviendo un nivel de guerra. Que ellos nunca han entendido la causa. Están preguntando pero por qué yo me siento tan desanimado. Por qué me siento tan descaído. Por qué yo siento una ausencia de Dios. Porque yo siento como que oro y no pasa nada. Lo que pasa es que viene niveles de gloria. Que para tú trascender. Para tú entrar en esos niveles. Tienes que morir a esta etapa. Dice la Biblia que se levanta Joel. Y dice proclama esto entre las naciones. Proclámalo en San... Proclámalo en Barahón. Ja, 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 ja. O gloria dijo. Proclama que hay una guerra a Barabacanda. Proclama que hay batallas que vienen. Proclama que hay un movimiento en contra de ellos sobrenatural. Y háblale a los valientes. ¿Cuándo están los valientes aquí? Ja, ja, ja. Alabado sea Dios. Háblale a los valientes. A la gente de guerra. A la gente que está orando. Que está buscando la presencia de Dios. Háblale a ellos. Y dígale que se esfuercen. Porque vamos a pelear. Agárrate de alguien. Dile. Dile verdad que la fuerza te ha abandonado. Pero vengo con una palabra profética. Agárrelo. Que usted no se va a contaminar. Dígaselo por favor. Dile. ¿Sabe algo? Dios te viene a decir que te active. Porque vienen cosas para tu vida. Que tú vas a tener que pelearlas. Las bendiciones no se esperan. Las bendiciones se pelean. Hay cosas que si tú te quedas tranquilo. El diablo te las roba. Pero hay gente que hoy se van a poner de pie. Y van a decir. Mira mi familia mía. No, no. Tú estás demasiado quieto. Yo quiero un loco aquí. Sobía. Pau. Yo quiero una mujer loca. Que le diga. Diablo. Te equivocaste como el matrimonio. Te equivocaste con mi finanza. Padre. Pero qué locura. Habrá un joven de guerra. Que diga. Diablo. Pero tú no me vas de carrera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mueve a alguien. Por favor. Dile, dile. A buscar. Al mundo. A buscar qué. Dile, dile. A buscar qué. Allá atrás no me están escuchando. Dile. A buscar qué. Ay, 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 ay. Hello. Y tú no eres el que te prende. Tú no eres el que abre el lenguaje. El que dice que tiene Dios propósito contigo. Te vino la guerra. La demuestra. Porque no es lo mismo hablar de guerra que ser guerrero. Y hay gente que le encanta llenarse la boca cuando todo está bien. Y aunque no hayan vacas en los corrales. Ni ovejas en las manadas. Con todo esto te alabaré. Llegó la pandemia. ¿Dónde está la tu alabanza? Los que hablaban dique de que tenían una unción poderosa. Dicque que estoy prendido. Incluso había personas tan comparones que no saludaban a otros. Porque yo dique que tenían una unción. Y ahora usted lo ve saludándose con el puño. ¿Qué gloria de qué cobarde? Abre tu boca y adora. Sama. El que tiene gloria. ¡Ay, aquí más! El que ¿dónde están los que corren aquí? ¡Ay, te siento pálido! ¡Te siento tímido! ¡Ay, ay, ay! Dime, perdiste el wifi. ¡Conéctate ahora! ¡Apre tu boca y adóralo! ¿Y gloria de qué? Baby, ven acá. Con gloria, sí, mira. Gloria. ¿Cómo gloria? Usted estaba untado. Gloria tenía Jesús. Que encontró a Dios leproso. Y le dijo, caminen que van a ser sanados. La cobardía se ha apoderado de la gente equivocada. Porque la gente de guerra ha sido llamada a pelear y los que están escondidos con miedo. La gente de fe que Dios llamó a proclamar que hay esperanza. Usted lo ve escondido debajo del enebro. Y Dios le está hablando a Elías hoy. Dios viene a hablarle a un guerrero que ha abandonado su posición de guerra. Dios vino a hablarle a una mujer guapa y valiente que ha abandonado su posición de batalla. ¡Ay, ay, ay! Se le fue media alabanza al pueblo. De ese lado nadie está adorando. De este lado están como tímidos. Baby, yo me puedo oír rápido. ¡Jeló! Alabado es el nombre del Señor. ¡Ay, ay, ay, ay! Y tranquilo que yo no me puedo dar tranquilo a su nombre alabanza. Cuando hay guerra no. Yo aprendí que en tiempos de guerra usted no puede estar tranquilo. ¿Usted se imagina Pablo con una víbora pegada encima y él tranquilo? Dile que hay momentos que hay que sacudirse. Dile, sacúdete. ¿No me entendieron? La finaza. ¿Tú no ves que el diablo está acabando con tu bolsillo saco? Ay, ayer no lo entendí. ¿Dónde está alguien que me entienda aquí? Baby, si te queda tranquilo el diablo te va a quitar la novia. Sacúdete. Empieza a comprar la flor y los chocolates. ¡Abre tu boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Sama! ¡Una va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hello! Si no te sacudes te la quitan. Y hay unos tigres ahora que ven visión con los tuyos. Y cierto, varón, no es tuya. Para que después que tú la dejes yo ve visión con ellos. ¡Abre tu boca y adora! ¡Ay, sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santo! Proclama guerra entre ellos. Saluda a alguien y dile prepárate para la guerra. Ahora, lo primero que los guerreros deben de dejar es la ñoñería. Porque estamos viviendo el tiempo de la apariencia. ¡Guerreros de apariencia! Hay gente que si usted no lo escudriña, usted dice, sí, son terribles. Pero es mentira, viven de apariencia. Porque de que hacen el programa y no le dan una oportunidad. ¡Uhú! Que no lo voy a decir. Pero aquí hay guerreros, que son guerreros en tres comillas. Que porque no son los líderes tan empantados y tan en la esquina. ¡Aló! ¡Ay, ay, ay, ay! Están por allá atrás. ¡Ey! Tú no eres guerrero, baby. El verdadero liderazgo no los representa a un cargo. El verdadero liderazgo no representa una responsabilidad. Cuando tú eres verdaderamente líder, no importa dónde te pongan. Si te ponen aquí adelante, se prenden los bancos aquí adelante. Si te ponen en el centro, se prende el centro. Si te ponen ahí atrás, se prende atrás también. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los líderes de guerra? ¿Dónde están? ¡Ay, papá! ¡Ay, tan tranquilo! ¡No me importa! ¡Yo me gozo! ¡Abre tu boca! ¡Mueve tu lengua y adora! ¡Uh! ¡Ah! Proclama guerra entre ellos. ¿Usted quiere saber quiénes son nosotros verdaderamente? Mire, había una iglesia que Pablo amaba. Porque yo siempre he dicho que Corintio fue a la escuela de Pablo para el sanarse. Corintio lo levanta a Pablo, lo enseña a hablar lengua. Lo enseña a profetizar. Le enseña la palabra. Y después estaban midiendo poder y conocimiento con Pablo mismo. ¡Ay, Dios! Decía a mi abuela que hay gente que hay que lavar de un lado y dejarle al otro sucio. ¡Uhú! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, porque hay hermanitos que hoy se ven lindos. Y de repente usted lo ve y dice, ¡Wow! Y se le olvida que un día estaban en otra forma, por no decir que estaban sucios. O tal, la van al centro. Pero dice que son guerreros. Pero se le olvida y te lo ve fino y cotizado. Dice ya, porque antes cuando estaban en el bachillerato eran tremendos adoradores. ¡Ay, ay, ay, ay! Y usted lo veía que en el bachillerato estaban hasta vueltica cuando Dios lo tocaba. ¡Alaba! Pero ahora están graduados. Presentaron DC en PH, maestría terrible. Están finos los babies. Y ahora usted lo ve, mira, así como una unción de que es santo. ¡Eloj, te graduaste! Acuérdate de donde Dios te sacó y déjame tu mueca. Acuérdate que si tú eres algo, lo eres por Dios. Acuérdate que si hoy estás arriba, es porque un día estabas abajo. Acuérdate de donde Dios te sacó. ¡Aló, aló, aló! Se le fue la señal a los babies aquí. ¡Santo! ¡Qué lío me ha metido el pastor aquí! Esto que es tan firme y tan diplomático. Y yo vine aquí con esta electricidad. ¡Woohoo! Y el que me llamó me dijo, profetiza guerra. Que aquí se va a conocer cuáles son los que son de Dios. Aquí se va a saber si es verdad que tú eres fiel en todo tiempo. O sencillamente eres una mueca. Se va a saber si verdaderamente tú eres de Dios. O estabas por apariencia. Porque tu obra, cualquiera que sea, el fuego la va a probar y le te van a sacudir. Agarra a alguien, por favor. Corra, corra. Yo termino, corre. Sacude a alguien, dile, te van a sacudir. ¡Ay, ay, ay, ay! Dile, todo lo que tú tengas contigo se va a manifestar. Tranquilo. Ay, di que tú eres mansito. Hay gente que son así, di que son mansitos. Hasta que usted lanzándole pisa el dedo chiquito. Ahora Dios que se diga. De una vez se te transforman. Sacan la cascata que tienen por dentro. ¡Aló! No te apures, guerreros. Que te van a probar hasta que de ti se manifieste lo que verdaderamente tú eres. Ah, pero eso a usted no le gusta. ¿Cuántos quieren casa y jipeta? Invite a otro profeta, que yo no soy ese. ¡Woo-hoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío! Todo mi hijo tranquilo, yo estaba en un campo en la mata de Ibalpán. Y el Espíritu de Dios me puso en estos líos. El profeta Joel dijo, proclama guerra. Porque se necesita un conflicto para que se manifieste la verdadera cara que tenemos. Cuando yo veo creyentes que viven con una salamería, usted lo puede hacer. No digo que usted sea así. Y empiezan, ¡Ay, mi amado pastor! Y eso es con una, ¡Ay, mi amado pastor! Esa gente me preocupa. ¿Cuántos le van al Señor? Comúnmente esa gente sale en peligroso. Los evangélicos salameros salen peligrosos. Sí, porque hay gente que son vara en tu mano. Pero cuando tú lo sueltas, se convierten en culebras. Incluso hasta quieren morderte. Porque mientras tú le estás dando beneficio, ellos te adoran y te aman. Mientras te están sacando provecho, tú eres el mejor partido. ¡Aló! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no lo voy a decir! Aquí se va a saber si es verdad que tú amas de verdad. Aquí se va a saber si tú amas. ¡Aló! ¡Aló! ¡Que no! Aquí se va a saber si verdaderamente tú amas. El mío, dame dos segundos, por favor. No entre a un camino en tu cuello allá. ¿Cuántos creen en los ángeles de Dios aquí todavía? Hay que preguntar porque esto está muy fino. ¿Cuánto hablaban al Señor? ¿Cuántos creen en los ángeles de Dios? ¡No! ¡Oh! Llegado totalmente a su creador Ahora Dios tiene que ponerse los guantes Para ponerle, para sacarle un chiste Alabanza a mucha gente Que a ellos es que les conviene adorar Porque acá hay gente con problemas Que vienen al congreso, que todavía no han dicho Gloria a Dios, entonces como es que tú Quieres que Dios te bendiga, ay Dios Como es que tú quieres que Ay, 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 padre pero que nube De milagro, estoy viendo una nube Suspendida en la iglesia, oye Una nube de milagro y de liberación Padre pero que locura Padre pero que locura Alguien que abra su boca y bendiga Dios Bueno, los demonios que están Ocultos que se preparen Los altares que están Encontidos prendiéndote velas que se preparen Anaísa, tú no vas a poder con esta mujer Pelía del can, tú no vas a poder con ella Hay jóvenes aquí Que el diablo lo tiene en una lista negra Y ha intentado descarriarlo Pero se equivocó el diablo contigo El que te llamó te dijo Que nada te va a tocar El que te llamó te dijo Que nada te va a ir, padre, pero que locura Mira, 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 mira Saba A la baja y a la saba Eres me encanta Suena tu lengua de guerra Se armó la guerra aquí Pelea, pelea, pelea Se mira, mira, se van las serpientes Se van los demonios Pau, 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 pau Fuerza, un tapita, saba Una masaya Milagro, los pimientos Abajo el diablo Abajo, abajo Señor, ¿qué hago? Tienes que recordarme mi tiempo, corre ¿A qué hora fue que empecé? ¿Me quedo un día ya? Santo acá Tú crees que si tú no valieses algo importante Satanás estuviera perdiendo su tiempo contigo Tú crees que si tú no representases una amenaza Óigame, en una dimensión 4K El diablo estuviera perdiendo su tiempo contigo Si él te está atacando por algo Alguien tiene que decir al que le queda esta Dile, si te están atacando por algo Dile, si te están haciendo la guerra Por algo Por favor, por favor, por favor Alguien está en congreso No está en congreso Dile, si hay guerra Si hay guerra Por algo El enemigo nunca Va a perder el tiempo Con personas que no huelan a propósito Cuando tú hueles a propósito A kilómetros Ese aroma sale Y a veces tu aroma es tan peligrosa Que hay gente que te aborrecen sin una causa específica Porque la gloria que tú portas Despierta todo lo negativo en ello Y por eso la jefa tuya que tú no hiciste nada De demoniá contra ti Amá, viacú Por eso el diablo se rebeló contra tu casa Porque hay una guerra por causa de lo que tú portas Porque la vestimenta de José Despertó el envidio de sus hermanos Y dice la Biblia Que levantaron una calumnia Y la agarraron y le estuparon de sangre Y la trajeron a Jacob Diciendo, mira la evidencia Y Jacob duró una vida sufriendo Por un testimonio falso Por un testimonio falso Es verdad que hay mucha gente que te ama Pero hay otra que te aborrece Y tú vas a tener que aprender a vivir con eso Habrá gente que tú no le vas a caer bien Pero dile Los guerreros que están aquí No vinieron a esta casa A caerle bien a nadie Yo no vengo aquí a caerte bien aquí Yo vengo aquí Porque el propósito me dio me tiene Díselo Dile yo cargo propósito Y cuando tú cargas propósito Oh tú no tienes tiempo para distracción No tienes tiempo para estar pensando en el hermanito ¿En qué? ¿Qué falda trajo? ¿Qué blusa se puso? Yo no estoy en eso Yo estoy aquí por mi propósito Agarra a alguien que te queda al lado Quédate al sentadillo Dile yo estoy aquí por mi propósito Oh oh No lo suerte por favor dile Yo estoy aquí porque Dios me sacó de atrás No lo suerte Padre que es un sillón Se van a meter unos ángeles a ministrar ahora A caerle Estoy viendo ángeles con espada de fuego Ustá calla Que le van a ponerle espada en la boca a mucha gente Que el diablo lo dio por muerto Pero ellos siguen vivos Agarra a tu hermano Dile 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 me dieron por muerto Dile me dieron por muerto Dile pero estoy aquí Ay 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 Póndele la mano Dile pero estoy de pie Mírame Dile todavía Mira se me toran Ay Dios Dile me dieron por muerto Ustá calla Mírame Ostá calla Que le van a ponerle espada en la boca a mucha gente Mira, 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 mira Dile me dieron por muerto Sobíen Pero estoy aquí Allá va a ponerle espada en la boca a mucha gente Ay, ponte de pie a chile ¡Pelea, pelea, pelea! Mira, 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 mira! A la passada A la passada A la passada A la passada Vele al por muerto Si alguien te pregunta Quédese de pie Si alguien te pregunta ¿Y cómo tú lo lograste? Dile yo no sé Jeremia no sabía ¿Cómo era que él era evangélico Después de tanta guerra que él vivió? Es más Jeremia mismo le dijo a Dios Yo me voy a descarriar Y agarró la Biblia Tenga señor su Biblia Tenga el micrófono Había toallita también Le dio una toma señor tu toallita Un chin de agua que le daba También la dejó Y dijo yo no voy a tener esto Porque mientras yo profetizo La gente no pasa a ofrendarme A mí me entran a pedra Y me tiran en la cisterna La gente no me aplaude ni brinca Cuando yo doy palabras proféticas Porque me dicen anticuado Me dicen que yo estoy para allá atrás No voy a hablar una más en tu nombre No hablo más Y él no sabía y se fue Ese día llegó a la iglesia temprano Y se sentó allá atrás Yo no he visto hermanito así Que vienen al templo y dicen Yo no voy a adorar Nadie que me ponga a decir santo Que nadie me diga que diga gloria Y te dan una mirada Que si la mirada matara Y ahí estaba Jeremia Pensando déjame tranquilo Me voy a descarriar Me voy a desconectar de Dios Y de repente se sienta allá atrás En el último banco Y de repente el coro de adoración pasó Y empezó una muchacha Como la pasó la mechicoita Y empezó a cantar una alabanza Que decía que tiene tu espíritu Que cuando me toca Y comienzo a cantar Él no sabía lo que estaba pasando en su vida Pero de repente cuando está allá atrás Que él nos quiere adorar Él dice que tiene tu presencia Oh, que a manifestarse ¿Alguien entiende hasta ahora? De repente Jeremia no sabe Lo que está pasando Pero cuando abrió los ojos Estaba en el altar prendido Hablando en lengua Y es que cuando tú dices que no puede La mano de Dios dice mentira Ahora que yo empiezo contigo Y hay gente aquí Que el diablo dijo que no puede Dile que te equivocaste Porque todo lo puede Cristo Dígalo, dígalo Todo, todo, todo Que diga el débil 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 ¡Guarda soy! Dame mi micrófono Dame mi toallita Y dame mi Biblia Y mi agua Que ahora es que falta pleito Transformate ¿Cómo es que tú peleas? Aquí todo el mundo tiene su cuadra A mí déjeme tranquilo Porque hay gente que quiere Meterte aquí en su cajón Dice que hay que danza Tranquilito Déjeme tranquilo Que cuando Cuando la gloria tocó a Zacarías Zacarías salió haciendo muertos ¿Qué? Y estaba el intérprete Este no fue el instituto Yo he ido a todo eso Y el instituto no me va a pagar la locura No fue la universidad Aleluya He hecho tres carreras universitarias Y nunca me va a pagar la locura Déjeme tranquilo ¡Sama! El agua De Paco No me hagas hueca No me hagas hueca ¡Sama! ¡Sacúdate ahora! El que te llamó Te dijo que venciera El que te llamó Te dijo Que está de pie El que te llamó ¡Apa canso! ¡Ay! ¡Wow! Levántese Todo el mundo Levántese Padre mire Hay cosas que no funcionan Créeme Vosotros ya tenemos El instituto en la iglesia Mis pastores sumamente metódicos Pero como que no me funcionan Me dejan como la locura ¡Uh! Yo lo siento Chicos yo me graduado Mire con medalla de oro O el mejor estudiante Y no me cambió eso Cuando él me toca Todo cambia Si usted vino como intelectual Usted se equivocó de lugar Porque cuando usted llega A la casa de Dios Todos los títulos Hay que tirarlos para atrás Aquí nadie es grande Aquí el grande se llama Mira Aquí el que no es bachiller Puede ser tu pastor ¡Sacúma! Déjame tu mueca Que el reino me dio a otra cosa El reino a otra cosa El reino ¡Es otra cosa! ¡El reino es otra cosa! ¡Sala! ¡Bajai! ¡Apasaba! ¡Ere me quembra! ¡Agárrate de alguien ahí! ¡Levántele la mano para arriba! ¡Ay! ¡Apasaba! ¡Padre! ¡Pero que un sillón! ¡Cantorato! ¡Cantorato! ¡Pero que un sillón! ¡Pero que un sillón! ¡Sacúma! ¡Cantorato! ¡Pero que un sillón! ahora en este instante y van a empezar a hablar lenguas diferentes tú sabes por qué Dios te cambia hoy las lenguas porque el nivel de guerra que tú estás experimentando es demasiado fuerte y hay pleitos que no se esperan en español Ángel, cuando yo te diga porque esto se puso serio le estoy dando orden a los espíritus de muerte que se mueven en Parahona bueno, 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 bueno se soltó la lengua de guerra se soltó la lengua de guerra dile, mi hombre, te equivocaste el pleito va como quiera dile, el pleito va como quiera ven, quítate el trabajo pero no ven, quítate la gloria porque la toca en la gracia me dio mira, mira, mira libertad, libertad los pimientos ahí están Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Dónde están los valientes de Parahona? ¿Dónde habrá un valiente aquí? Saca tu espada, sáquala dile, Dios, el pleito va como quiera dile, el pleito va como quiera Padre, pero qué locura pelea por tu casa vaya atrás va, 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 va va, va pelea por tu familia pelea por ellos anda, va, va, va y va, va ¡Pelea! ¡Ay! 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 ¿A qué un niño anda, no? ¿Me puso serio? Si alguien te pregunta dices, déjame tranquilo estoy peleando por mi casa estoy moviendo los brazos así porque tengo un pleito por mi familia vamos, cuádrate, cuádrate caú saquima dile, el diablo me quiso apagar pero mentira la pandemia no me va a apagar dile, no me voy a descarriar te equivocaste ay, ca hasta la machanda ¿Dónde están los jóvenes de propósito aquí? ¿Dónde están las mujeres de guerra? ¡Viva, veo! ¿Le han muy llamado la Débora? ¿Dónde está la profetiza? ¡Aquí! ¿Dónde están las que hablan en lengua todavía? ¡Abre su boca! ¡Move tu lengua y adora! ¡Adólalo! 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 Corra, corra que ya estoy pasado Corra que ya estoy pasado, corra Hace su mano El cielo se abre y se pone serio para mucha gente aquí Que tenían su bendición estancada Hoy los cielos se abren Hoy los cielos se abren a tu casa Hoy los depósitos de tu casa van a ser tocados por el poder de Dios Porque Dios viene a decirte, diga el débil Dios no viene a hablar a los fuertes hoy, Javier Dios viene a hablarle a aquellos que se sienten débiles Y usted va a hacer un ejercicio conmigo y aquí termino Usted va a empezar a sacudirse Oye, porque el desierto a veces te tira a tierra Sacúdete conmigo Dile, tengo que sacudirme a esta guerra ya Porque se acabó el desierto ¿Dónde está los que van a brinca? Brinca, brinca Sacúdete ahora, mira, 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 mira Mira, mira, mira Corre, que es el que va a correr, corre Corre, mira, 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 mira Se metió Dios, se metió Brinca, brinca Dile, diablo, me voy a sacudir Abacatar, 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 abacatar Mira, mira, mira Ahí saca, mira Brinca, brinca, mira Se van los demonios Se van los malistas Brinca, brinca Corre, corre, brinca Sacúdete Arrababa, calla, abacatar Brinca, sacúdete Adora Brinca, brinca Oh, Dios Diga conmigo, wow Levanten la mano los jóvenes así, los jóvenes Digan, wow Yo les decía Al liderazgo de la iglesia Yo les decía, miren señores Preparamos